Quítame todo Déjame solo Pero en un mundo donde estés A mi lado Núblame el cielo Bórrame el suelo Que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida Y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Sin tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Como anestesiar el corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Róbame el tiempo Córtame el aire Pero este sueño no Me lo quita nadie No Aunque estás prohibida Y cada beso Y cada beso es otro punto Nuestro amor Como anestesiar el corazón Si tú lo sabes Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes ¿Cómo? Dime El amor Dime 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 De querernos de escondidas Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte es algo que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar tu corazón Si tú lo sabes, dime cómo 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 Dime, dime Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo